hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote el unboxing desempaquetado de este chiquitín que vio la luz ya hace algunos ayeres por allá en el año 2022 en el mes de enero y estoy hablando del xiaomi redmi note 11 pro un equipo que trae un panel de 6,67 pulgadas tecnología amoled y bueno pues aquí no hubo necesidad de llamar a nuestra amiga la navaja puesto que el equipo pues ya es usados de segunda mano y bueno pues al abrirlo nos vamos a encontrar con esta cajita donde vamos a encontrar el famoso pinchito la herramienta de extracción que aún sobrevive a pesar de los años aquí encontramos la funda que ya tiene sus años también ya se ve un poco amarillenta aunque cuando es nueva bueno es es blanca y bueno pues aquí tenemos el dispositivo con su funda el redmi note 11 pro con algunos highlights algunas puntos importantes como viene siendo la tasa de refresco de 120 hercios un brillo máximo de 1200 nits un panel amoled de 6,67 pulgadas con una protección corning gorilla glass 5 sistema operativo llegó al mercado con android 11 miui 13 en su interior pues late un procesador helio g96 de la casa mediatek y este equipo pues trae una cámara principal de 108 megapíxeles un adaptador de carga de 65 watts que estamos viendo en este momento así como un cable usb tipo c de un lado o se ve tipo a del otro lado del otro extremo aquí tenemos el cable que se ve perfecto se ve bien armado podemos ver aquí también los puntos relevantes como viene siendo el procesador el puerto usb tipo c la cámara principal de 108 megapíxeles que incorpora este chiquitín un sensor ultra gran angular de 118 grados de 8 megapíxeles un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles la cámara de selfies es de 16 megapíxeles y con este equipo pues puedes grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo como la vez campeón vamos a probarlo en este año 2024 haremos una pequeña review en este dispositivo instalándole pues los juegos que actualmente están en el mercado y pues bueno pues podemos ver qué qué tal el funcionamiento nuestra experiencia con este dispositivo de la casa xiaomi este equipo pues lo puedes encontrar todavía en mercado libre en la tienda en línea aunque pues quizás si tienes suerte quizás lo encuentres nuevo a nosotros no tuvimos tanta así que pues fue de segunda mano como ves carnal y bueno pues este equipo pues trae una batería de 5000 miliamperios y bueno pues vamos a estarlo probando y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un súper poder poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate nos estamos viendo adiós